Celebrando el trabajo de Carla y todo su equipo para que Envión realmente sume cada vez más voluntades. Hoy son cientos las personas que nos acompañan, familias, muchos de los chicos que participan, sumaron amigos y vecinos, así que vamos a estar haciendo esta maratón, una maratón corta de 5 y una de un kilómetro por los más chiquitos, así que muy entusiasmado con esta posibilidad de encontrarnos todos en comunidad y pasar un buen momento en el arranque del año. Sí, estamos sorprendidos, muy contentos, las familias, estamos todos reunidos, pasando un buen momento, un espacio salvable para los jóvenes, lo que más buscamos, así que felices, estamos muy contentos. Sí, esta es la primer maratón de Envión, es una maratón solidaria, el único requisito para la inscripción era que puedan traer útiles escolares, que después lo vamos a estar también repartiendo junto a los más de 550 jóvenes que hoy tenemos en las 13 de Envión, y la verdad que este es el comienzo de un camino que lo vamos a seguir replicando, la verdad que queremos más maratones y más actividades para nuestros jóvenes de Pilar, como siempre decimos, son jóvenes que construyen futuro y que también transforman la realidad tanto de sus familias como de sus barrios.